Vaya que tienes lo tuyo. Que si tienes pareja. Es que nunca hay que voltear a verte más que a los ojos. Eso siempre te dicen. Pero miren que está bien guapa. Yo no puedo voltear, yo no puedo voltear. Que si tienes pareja, sí no. No puedo voltear, pero desde allá sí me aventé una volteada. Una volteadita. Dime, ¿tienes pareja? Mira, no hay en este momento una mujer que pueda aguantarte el paso. No hay una mujer a la que yo pueda afectar directamente. Hay varias amigas. Pero por supuesto que es lo más padre que puedas compartir. Por eso tienes o no, Mancera. Ya lo dije. Ya lo dije, ¿no? Tanta mamada para decir que no. Perdón. Disculpen ustedes. Es que de veras, ¿cómo la hacen de todos? Es el calor de la luz. Es que de verdad. Es el calor de la luz. ¿Cómo la hacen de todos? ¿No tienes pareja? No. No. Tengo mis guardados. Ok. Tienes tus guardados. Ok.